Somos la voz de Dios, Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos la memoria libre de San Víctor I, el Papa Víctor I, africano de nacimiento. San Víctor I, estableció para todas las iglesias, la celebración de la fiesta de Pascua en el domingo siguiente a la Pascua Judía. San Víctor I, murió antes que comenzara la persecución del séptimo severo, pero las persecuciones que debió sufrir por su enérgico celo para defender la fe, le merece el título de mártir. Según San Jerónimo, este santo fue el primero en celebrar los sagrados misterios en latín. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por todo lo que los escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Israel en Jerusalén, a nuestro Padre San José, por la pureza de intención en los niños del mundo entero. También por la salud mundial, por la pronta recuperación de Ana Isabel Ramírez de Roa, Pedro Pablo Infante, Marisa del Carmen Mogollón, Silvia Roja, Margarita Peña, Coromoto Mendoza, Juan Carlos Molero. También por todos los difuntos, especialmente el Padre Steven, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el hermano Fray Inesto Rivera, por el alma de Luis Manuel Pacheco Matos, en el tercer día del novenario, por Juan José Ramírez Gil, en el noveno día, por cumplirse trece años de su partida, por el alma de John Chacón, Anunciación Norduz, Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, Sara Tibizay, Miguel Ángel Villamizar, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, Luis Emilio Blanco, y José Morales, a sus tres meses de su partida. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cristo, 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 Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad Oremos Escucha bondadoso Señor nuestra súplica y perdona los pecados de los que creemos en ti para que nos conceda juntamente tu perdón y tu paz por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Primera lectura del libro del Éxodo En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí diciendo Yo soy el Señor, tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud No tendrás otros dioses fuera de mí No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua y debajo de la tierra No adorarás nada de eso ni le rendirás culto Porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios porque no dejará al Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre Acuérdate de santificar el sábado Seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres Pero el día séptimo es día de descanso Dedicado al Señor, tu Dios No harás en él trabajo alguno Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo Ni tu esclava, ni tus animales Ni el forastero que viva contigo Porque en seis días hizo el Señor el cielo La tierra, el mar y cuanto hay en ellos Pero el séptimo descansó Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra Que el Señor, tu Dios, te va a dar No matarás No cometerás adulterio No robarás No darás falsos testimonios contra tu prójimo No codiciarás la casa de tu prójimo Ni a su mujer, ni a su escravo, ni a su escrava Ni su buey, ni su burro Ni cosa alguna que le pertenezca Palabra de Dios Que alabamos Señor Ayúdanos Señor A cumplir tu voluntad Ayúdanos Señor A cumplir tu voluntad La ley del Señor Es perfecta del todo Y reconforta el alma Inmutables son las palabras del Señor Y hacen sabio al sencillo Ayúdanos Señor A cumplir tu voluntad En los mandamientos de Dios Hay rectitud y alegría para el corazón Son luz los preceptos del Señor Para alumbrar el camino Ayúdanos Señor A cumplir tu voluntad La voluntad de Dios es santa Y para siempre estable Los mandamientos del Señor Son verdaderos Y enteramente justos Ayúdanos Señor A cumplir tu voluntad Más deseables que el oro Y las piedras preciosas Las normas del Señor Y más dulces que la miel De un panal que gotea Ayúdanos Señor A cumplir tu voluntad Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con el Espíritu Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo A sus discípulos Escuchen ustedes Lo que significa La parábola Del sembrador A todo hombre Que oye la palabra Del reino Y no la entiende Le llega el diablo Y le arrebata Lo sembrado En su corazón Esto es lo que significa Los granos que cayeron A lo largo Del camino Lo sembrado Sobre terreno Pedregoso Significa Al que oye La palabra Y la acepta Inmediatamente Con alegría Pero como es Constante No le deja Echar raíces Y apenas le viene Una tribulación O una persecución Por causa De la palabra Sucumbe Lo sembrado Entre los espinos Representa Aquel que oye La palabra Pero las preocupaciones De la vida Y las seducciones De la riqueza La sofocan Y quedan Sin fruto En cambio Lo sembrado En tierra buena Representa A quienes oyen La palabra La entienden Y dan fruto Uno El ciento Por uno Otro El sesenta Y otro El treinta Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos Y enciende en ellos El fuego De tu amor El fuego De tu amor Santa María Santa María Madre de la iglesia Madre de la iglesia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Seguimos en la semana Décima Sexta Del tiempo Ordinario Y las lecturas Continuamos Por varios días Leyendo el segundo libro De la Biblia El libro Del éxodo Y hoy se nos habla Sobre los diez Mandamientos Ayer la palabra Decía Que Dios Se le presentó A Moisés Por medio De una nube Que le habló Para que el pueblo Le escuchara Escuchara La voz de Dios Y aquí arrancamos Con lo que nos enseñan En el catecismo Para los niños En primera comunión A los niños Les preguntamos O les enseñamos Donde está Dios Y respondemos Dios está en el cielo Y en todas partes Pues Dios se manifiesta No solamente En la nube Sino Dios Se nos puede presentar En la palabra En una persona Se nos puede presentar En un acontecimiento Y por eso Hay que estar atento A la voz de Dios Hoy Hemos escuchado En el capítulo Veinte Del éxodo La ley Se nos dio Por medio De Moisés Hablan de cada uno De los sacramentos Perdón De los mandamientos De la ley De Dios Y los mandamientos Los conocemos Son diez Van explicando Cuáles mandamientos Se refieren a Dios Y cuáles mandamientos Se refieren Al prójimo La página de hoy Condensa A los diez mandamientos Que es el decálogo De la alianza Entre Dios Y su pueblo Por eso Hemos leído Hoy Estas páginas Y Ractificamos La parte simbólica De la alianza Que se encuentra En el capítulo Veinticuatro Del libro Del éxodo Todo empieza Con una frase Básica Hoy hemos empezado Yo soy El Señor Tu Dios Que te saqué De la esclavitud De Egipto De los pecados De A veces De los desorden De muchas cosas Nos ha sacado Dios Así como sacó A los israelitas De Egipto De esa esclavitud A nosotros También Nos ha liberado Y por eso Las normas De vida Que el pueblo Recibe No viene De un Dios Extraño Ni lejano Sino viene Del mismo Dios Que lo quiere Como a un padre Que ha liberado Que los ha liberado De la opresión Y los ha Acompañado En el camino Por eso Los diez mandamientos Que estamos Explicando Nos hablan Esos detalles Y se resume El estilo De vida Que el pueblo Ha elegido Para con Dios Uno Se refiere Se refieren A la relación De Dios Empezando Por el primer Mandamiento Que es importante No tendrá Otro Dios Fuera De mí Los otros Dan norma Sobre el trato A los demás Empezando Por el Respetar A los superiores A padre Y a madre Por eso Jesús Hoy nos explica En esta Primera lectura Que hay que cumplir Los diez mandamientos Aunque cuesten Pero nosotros Siempre Sabemos Sabemos Que los tres Primeros Se refieren A Dios A amar a Dios Sobre todas las cosas No tomar el nombre De Dios En vano Y santificar La fiesta Esos son los mandamientos Que hacen referencia A Dios En cambio A partir del cuarto Mandamiento Que es El honrar A padre Y a madre Y el último Mandamiento No codiciar A los bienes Ajenos Se refieren Al prójimo Es a la persona Que siempre está A nuestro lado El evangelio De hoy Jesús Nos explica Otra vez El aspecto De la parábola Del sembrador Nosotros Tenemos que Sembrar Y ser Buena semilla Ahí Los terrenos Los probamos Pero Jesús Quiere Que seamos Buena semilla Por eso Dice Hoy El evangelio Las diversas Clases De terreno Que suele Encontrarse En la palabra De hoy Y Jesús Mismo Hace hoy Esa explicación De lo que Significa La palabra Del sembrador En nuestra Propia Vida Los diversos Terrenos Que encuentran La semilla Que sale Que sale De la mano Del sembrador Se describe Muy claramente En el evangelio Que acabamos De escuchar Los que caen Al lado Del camino Y desaparecen Pronto Por obra Del enemigo Por obra Del satanás Y por eso Hay que estar Atento A escuchar La voz De Dios Los que caen Entre las piedras Y no Y no Arraiga Porque es Superficial E inconstante Y ante cualquier Dificultad Sucumben Es decir Personas Que quieren Hacer el bien Personas Que quieren Seguir a Cristo Pero viene Una prueba Viene Una dificultad Y sucumben La persona Lo que Está La siembra Que cae Entre las Arzas Y las Espinas Que no Llegan A prosperar Por las Diversas Precupaciones De la Vida Sobre todo La de la Riqueza Hoy en día Las personas Se preocupan Mucho Y por eso Se enferma Rápidamente Y las Preocupaciones No solamente Por su Familia Sino Las Preocupaciones Que se dan Hoy en día Son Por la Parte Material Entonces Estamos Adorando Otros Dioses Y ese Dios Es el Dinero Como nos Explicaba Hoy la Primera Lectura En los Mandamientos Y Finalmente La semilla Que cae En tierra Buena Es la Tierra De quien Escucha Y acoge La palabra Y produce Y produce Ciento Por uno El Sesenta O El Treinta Por ciento Las capacidades La tiene Cada persona Hay personas Que tienen Capacidades Para rendir El cien Por ciento Otra El sesenta Y otra El treinta Todos Queremos Ser Semilla Buena Y por eso Tenemos que Empezar a Ordenar Empezar a Pedirle al Señor Para que Los frutos Aunque no Lo veamos Nosotros Son otras Personas Que lo van A ver Pero Esos frutos Producen Según las Capacidades De cada Persona Pues a Dios Y a nuestra Amable Santísima Le pedimos En esta Eucaristía Que nos Siga Bendiciendo Que nos Siga Ayudando Para que La siembra Esa siembra Desde el Bautismo Y como van Pasando Nuestros años De vida Sean Buenos Frutos Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oración De los Fieles Oremos Al Señor Él es Nuestro Pastor Por el Papa Por los Obispos Y por Todos Los que Tienen Alguna Responsabilidad En la Iglesia Roguemos Al Señor Te lo Pedimos Señor Por los Gobernantes De todas Las Naciones Responsables Principales De la Promoción Cultural Del Desarrollo Económico Y de Una Más Justa Distribución De la Riqueza Roguemos Al Señor Te lo Pedimos Señor Por Todos Los que Se Sienten Marginados En la Sociedad Sin Poder Apenas Hacer Oír Su Voz Roguemos Al Señor Te lo Pedimos Señor Por Nosotros Miembros De La Iglesia Llamados A Compartir La Solicitud Pastoral De Cristo Roguemos Al Señor Te lo Pedimos Señor Por Las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por Todos Los que Nos Escuchan Por Radio Natividad Y Las Redes Sociales Por Las Personas Que Vienen Orar En La Casa De Oración Virgen María De Jerusalén Por La Paz De Israel En Jerusalén A San José Por La Pureza De Las Intenciones De Los Niños En El Mundo Entero Roguemos Al Señor Por La Salud Mundial Por La Pronta Recuperación De Ana Isabel Ramírez Pedro Pablo Infante Marisa Del Carmen Mogollón Silvia Roja Margarita Peña Coromoto Mendoza Y Juan Carlos Molero Roguemos Al Señor Por Nuestros Hermanos Difuntos Especialmente Por El Padre Steven Monseñor Raúl Vende Moncada Fray Néstor Rivera Luis Manuel Pacheco Mato Tercer Día El Novenario Juan José Ramírez Gil Noveno Día A Sus Trece Años De Su Partida John Chacón Anunciación Orduz Isabel Cristina Y María Natividad Sara Tibizay Y Miguel Ángel Elsa Y Lucy Roja Luz Delia García De Blanco Luis Emilio Blanco Y José Morales A Sus Tres Meses De Su Partida Roguemos Al Señor Por el aumento de las vocaciones sacerdales y religiosas La perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo Amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén 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 por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra del Te ofrecemos el vino y el paz Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Orar, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo, llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, Acepta y bendice estos dones, como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece, sean de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitan de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, de su gloria, de su gloria, de su gloria, de su gloria. Amén. SANTOS Bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Ayala Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Padre Steven Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Inesto Rivera Luis Manuel Pacheco Mato Juan José Ramírez Gil John Chacón Anunciación Orduz Isabel Cristina y María Natividad Sara Tibizay y Miguel Ángel Elsa y Lucy Roja Cruz Delia García de Blanco Luis Emilio Blanco Y José Morales A sus tres meses de su partida Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Almítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanza Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Cuyo es el reino Cuyo es el poder Y la gloria Por siempre es Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceder la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Como hijos de Dios Intercambien ahora Un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Que quita ese pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quita ese pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quita ese pecado Del mundo Dichoso los invitados Esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme No soy digno Adiós Como Dios Gracias por ver el video. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida. La Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo. La Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo. Llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud, por la paz y la conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Dios de misericordia, que al recibir en este sacramento tu perdón, el perdón de los pecados, por tu gracia, no volvamos a pecar y podamos servirte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante la bendición, para el próximo sábado, en la parroquia El Buen Pastor de Puente Real, tendremos la olla solidaria. Próximo sábado se le da comida a bastantes hermanitos nuestros, no solamente los más necesitados, sino también personas en la comunidad van a esa olla solidaria. Por eso aquellas personas que deseen colaborar con algo, eso va sumando para esta olla solidaria, así sea un kilo de papa o de cebolla, o lo que ustedes puedan, lo pueden hacer llegar por el despacho de la iglesia El Buen Pastor de Puente Real. Esa olla solidaria, recuerdo, próximo sábado y la repartimos a las 12 del mediodía. Y se empieza a trabajar a partir de las 7 de la mañana con los hermanos que hacen o preparan esta sopa para estos hermanos necesitados. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor de la Ingloria pueden irse en paz. Dejo gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.